¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Bien? Me alegro un montón. Bueno, acabo de llegar a Sky Rune porque voy a participar en la Sky Rune, una prueba que pertenece al circuito de las Golden National Trail Series aquí en Francia, que tiene una distancia de 21 kilómetros y 1.700 metros de desnivel positivo, y en el que vamos a subir a tres montes. Vamos a subir a Miramar, Siburumendi y a Larrun, que es el monte que tenemos justo ahí arriba, y que normalmente suele tener un ambientazo, aunque hoy hay que decir que está lloviendo muchísimo en esta zona, prácticamente no ha llovido nada durante todo el verano, pero hoy está cayendo una terrible. Bueno, me voy a calentar, voy a calentar en esta zona, que es la que está utilizando la gente para calentar, que está justo al lado de la salida, que es junto a la iglesia de la Sky, lo único que yo ahora mismo estoy justo debajo de un árbol, así que no vais a poder ver la iglesia, que está justo ahí detrás, al lado mío, y nada, en nada, en cuestión de 10 minutos empezamos con la carrera, que la verdad que creo que va a ser muy, pero que muy divertida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Acabo de pasar el primer control. Se me ha hecho durísimo llegar al control. Pero bueno, vamos con tiempo por delante. Así que bien. Ahora tenemos una hora para acabar de subir y para bajar a la primera parte de la run. Así que creo que vamos bien. Así que bueno, me voy a tomar con paciencia este último trozo porque me he dejado la vida subiendo ese trozo. Ahora creo que faltan unos 200 metros y hacemos cima. Aunque también creo que falta la parte más dura de la run. Bueno, ya he bajado la run y he pasado el último control. De momento vamos dentro de la carrera tranquilos, tranquilos. O sea, vamos con bastante margen. La bajada de la run es demencial. O sea, me pega un tortazo pero pídate los gordos. O sea, un patatal. Encima una cuesta terrible, lleno de piedra. O sea, realmente complicada la bajada. Luego ahora ya pues ha mejorado el sendero. Ahora es de estilo a lo que estáis viendo ahora en pantalla. Y justo ahora voy a hacer la última subidita. Y luego ya según el perfil ya es todo hasta abajo hasta Skyn. Así que perfecto. Vamos a cruzar este río. Se veis aquí. Y ya empezamos la subida. O sea, de verdad que la carrera está siendo toda una sorpresa. Gracias. Está siendo bastante más dura de lo que pensaba. Pero bueno, me lo estoy pasando teta. Es hiper divertida. Sigo la carrera técnica, con barro. Tiene todo. O sea, divertida es un rato. Aunque eso sí. He echado de miedo los palos una burrada. Aunque en esta carrera hay que decir que los palos no se pueden usar porque justo es de las pocas cosas que aparece en el reglamento. Que es que están prohibidos los costones. Bueno, estoy en la última basada. A ver si el cuerpo responde bien. Porque en las últimas subidas he tenido unos calambres de flipar. De momento parece que el coste abajo responde bien. Ya según el perfil es todo bajar hasta Skyn. Se supone que ya no hay más subidas. Por lo que ya solamente me queda disfrutar de lo que queda de carrera. Y deciros que son las carreras más divertidas y más bonitas que he corrido seguramente en toda esta zona de País Vasco o País Vasco-Francés. Es muy muy recomendable. Y eso. Voy a disfrutar de lo que me queda. Desde casi el último kilómetro. Y qué pasada. O sea, qué pasada. Ha salido la carrera casi, casi, casi perfecta. O sea, he ido hiper bien. A lo menos que quería. Y bueno, la conclusión que saco es que me ha faltado un monte. No he podido entrar casi en un monte. Y al final pues he pagado el desnivel. Y pues ahora he tenido los calambres. Pero, jo, qué he venido a la carrera. Qué carrera más guay. O sea, me lo he pasado teta. No me ha decepcionado. Pero para nada. O sea, es una carrera a la que tiene unas ganas de copón. Porque tú buscas vídeos de Skyrun. Y ves que tiene un ambientazo. Y ahora sí. Lo he hecho un día realmente malo. Y había gente limando las cimas. O sea, esto ha sido realmente espectacular. Ahora vamos por carretera. Como podéis ver. Así que nada. A disfrutar de este último kilómetro y medio. Que ya casi, casi, casi estoy en el ámbito de Skyrun. Ya estoy llegando. Esta, la iglesia de Skyrun. Y justo al lado del arco. Así que nada, nada. Casi, casi lo tengo. Llevo 3 horas 59. Así que nada. En 4 horas poco. Me voy a hacer los 20 kilómetros. O sea, mejor imposible. La verdad es que... La verdad es que... Yo creo que mi mejor pronóstico pensaba que iba a hacer 4 horas. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Decíos que acabo de ver en la red social de la prueba que ha ganado Robert Bankier con 1 hora 52, que se ha casualmente a 16 segundos del récord de la prueba. Y que el ECHEGA, que ha vuelto a correr esta carrera, que ya ganó hace 3 ediciones, creo que fue, ha hecho 1 hora 55 y ha quedado tercero. Y luego en chicas, la ganadora ha hecho 2 horas 20 y es Matilde Sáñez. Así que, fijaos qué extraterrestres son y qué cracks, que básicamente me han sacado 2 horas. Bueno, si os gustan este tipo de vídeos, ya sabéis que podéis suscribiros haciendo clic en el botón que tenéis justo aquí debajo. Para así no perder los vídeos que subo al canal. Y me despido desde aquí, desde Ascain, con mi pochoc de cartón. ¡Nos vemos en los próximos vídeos! ¡Adiós! ¡Adiós!